Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias El y V han sido amigos cercanos desde que filmaron el drama Hwaran El integrante de BTS reveló que lloró después de actuar en un show de Estados Unidos y este fue el motivo Los miembros de BTS hablaron sobre el vacío y el miedo que vino junto a su inmenso éxito El 11 de junio BTS lanzó el video especial BTS Team Dinner para su evento anual 2018 BTS Festa El video mostró que el grupo cenó en equipo y respondió varias preguntas sobre sus actuaciones durante el año pasado La pregunta que escogió Suga fue El 2017 fue un año con grandes logros, incluidos los BBMA, los Sama, etc ¿Qué te dieron estas cosas? Suga respondió No fue así durante los BBMA, pero lloré en la ducha después de actuar en los Sama No lloré porque pensé lo logramos, sino porque estaba asustado Explicó Sabes, está más allá de lo que imaginaba, en realidad eran cosas que nunca había imaginado Mientras tomaba una ducha estaba pensando en la presión que tengo que soportar a partir de ahora RM también compartió sus pensamientos honestos y dijo Para ser sincero, me sentí un poco vacío después de actuar en los Sama y llegar hasta ahí Hemos logrado muchas cosas que teníamos como nuestro objetivo Sin embargo, el líder alentó a sus miembros diciendo En lugar de pensar qué vamos a hacer ahora y que hemos logrado más de lo que esperábamos Quiero que pensemos que tenemos las entradas a los lugares que otros no han ido antes Hemos abierto la puerta Por cierto, recuerden suscribirse al canal, ya que cuando lleguemos a medio millón de subs Regalaré un álbum autografiado por los 7 miembros de BTS También recuerden estar al pendiente y activar la campanita Para que YouTube les notifique cuando sube el video regalando el álbum Ya solo faltan 33 mil Y fanáticos piden que estas idols no debuten en un nuevo grupo de JYP Ellos no están felices por las elegidas Para los fanáticos, ellos no cumplen los requisitos para lograr el éxito Desde hace algún tiempo aparecieron rumores de los planes que tiene JYP Para debutar un nuevo grupo de chicas Y estas chicas han aparecido en eventos siempre juntas El supuesto grupo que planea debutar la compañía este año Está compuesto por 5 miembros Pero los fanáticos no están de acuerdo con la elección de las integrantes Según un informe, la conocida agencia realizará el debut a finales del 2018 Y se supone que las miembros serían Jeon Somi, Shinryujin, Chojizou, Lichairyun y Hwangyeji Pero a los fanáticos les parece que estas chicas no cumplen con las expectativas Sobre todo porque dos aprendices de la agencia no están en la alineación final Shin Neunso y Shinjuna Otro de los motivos por los que no están de acuerdo con la elección de las integrantes Es que las que fueron elegidas no cumplen con los requisitos visuales Para convertir al grupo en un éxito Por lo que desean que estas sean reemplazadas Por estas razones los fanáticos han comenzado a realizar pedidos a la agencia de JYP Después de realizar una encuesta sobre el próximo grupo de chicas de JYP Dentro de una galería de JYP Se reveló que la mayoría prefiere un grupo de chicas de 7 miembros Siendo Shinjuna el miembro más preferido y necesario de este nuevo grupo Algunos sitios en línea han informado que los fanáticos han estado preparando documentos Que los respalde para que la compañía tome en cuenta sus opiniones Estos son algunos comentarios de los internautas En serio ¿Por qué no está Juna ahí? ¿Se fue de JYP? No puedo creer que los fans estén haciendo demandas hacia una etiqueta Sobre un grupo que todavía tiene que debutar Sin ningún tipo de anuncios oficiales sobre la formación hasta ahora Pensé que todos los chicos que salían de Strike Kids debutarían con certeza Los fanáticos de JYP están causando un gran lío Entre otros comentarios Mientras que también han aparecido rumores de que JYP Realizará un nuevo programa de supervivencia Para encontrar a los miembros perfectos para este nuevo grupo Es triste que muchos fanáticos se dejen llevar solo por la apariencia de los idols ¿No crees? Y llegó la hora de que dos integrantes de BTS se preparen para el servicio militar obligatorio Hace algunos días informó que había un nuevo cambio en cuanto al servicio militar Ya que se estableció una ley que todos los idols del K-Pop deben cumplirlo Resulta que si tienen 25 años y aún no se han enlistado Entonces solo podrán salir 5 veces al extranjero Además ya no podrán retrasar más Y si son llamados tendrán que ir a alistarse Ya que las agencias no podrán intervenir En BTS Suga ya tiene 25 años Así que él estaría como trabajador público en el servicio militar debido a su lesión en el pasado RM entraría como Katusa Significa que ingresaría a una base para los coreanos que dominan el inglés Y Jin el más grande del grupo también estaría próximo a hacer su servicio militar Y Jang Hyun Suk comparte planes para una nueva canción con Sechkais Jang Hyun Suk tiene algunas noticias para los fans de Sechkais El 12 de junio el fundador de YG publicó en Instagram una foto que se tomó con los chicos de Sechkais en una cena Él escribió en inglés El acuerdo de hoy es que la nueva canción será lanzada en septiembre Él también prometió en coreano que la canción será épica Además él describió como los integrantes son educados y dijo que fue fácil hablar con ellos Jang Hyun Suk también declaró recientemente que espera producir el álbum en solitario de Eun Ji Won de Sechkais en el futuro Sechkais celebró su aniversario número 20 en 2017 Y más recientemente lanzaron su quinto álbum Another Light Con los temas principales Smile y Something Special Y Wanna One obtiene la primera victoria para Light en The Show Wanna One se llevó a casa su primer trofeo para Light La victoria del grupo era un hecho en el episodio del 12 de junio de The Show Ya que las tres canciones nominadas eran de ellos El top 3 de canciones fueron Light de Wanna One Hourglass de Wanna One The Hell y Kangaro de Wanna One El grupo cantó sus canciones principales y las 4 canciones de unidades de su nuevo álbum Light ganó luego de recibir la mayor cantidad de puntos posibles para una categoría Con un total de 10.000 puntos Kangaro recibió 4.016 Y Hourglass recibió 3.385 puntos Felicitaciones a los chicos por esta victoria Y New S.W. aparece en Weekly Idol para su próximo regreso El 12 de junio se informó que el grupo completó recientemente la grabación de Weekly Idol En respuesta a una fuente del programa reveló Se confirma que los 4 miembros de New S.W. aparecerán en Weekly Idol La grabación aún no se ha hecho y se espera que ocurra la próxima semana La fecha de emisión aún no ha sido finalizada New S.W. está listo para regresar el 25 de junio a las 6pm hora coreana Con su nuevo álbum Who You Y este idol novato está conquistando a más de una por su increíble belleza Los fanáticos piensan que él podría convertirse en el próximo dios visual del K-Pop El rostro de este idol novato está dejando impresionado a más de uno Jaehyun miembro del grupo novato Golden Child Está capturando corazones no solo por su talento Sino también por su increíble imagen visual El idol nació en 1994 Y con 19 añitos ya tiene un gran número de fanáticas Que lo adoran y lo respaldan Jaehyun ha dejado a más de un corazón conquistado Con su bello rostro y adorable imagen Además cada imagen de él deja que deseen más Pues sin duda le espera un futuro en la industria del entretenimiento coreano Muchas fanáticas ya lo ven como el próximo dios visual del K-Pop Pues sus perfectos rasgos le hacen candidato perfecto para el puesto Su imagen adorable pero masculina también le agrega un factor de conquistador Además de ser un talentoso idol ¿Y tú qué opinas de este idol? ¿Te gustaría para novio? Dale like si quisieras que fuera tu novio Y la hermana pequeña de Jaehyun está enamorando a todos los fanáticos del K-Pop Al parecer el talento viene de familia Pues la pequeña hermana de la líder de Girls' Generation está capturando corazones Los fanáticos están cayendo en los encantos de Kim Hyeyeon Quien publicó un video cover en su cuenta de YouTube La pequeña hermana de Taehyun nació en 1998 Aunque es 9 años menor Tiene la misma fuerza vocal que su hermana Ella interpretó la canción Y Que es una canción que es cantada por Sabrina Carpenter El video que fue publicado en el canal oficial de Music of Music Ya tiene muchísimas visitas y respuestas positivas Además de que hay rumores de que ella es aprendiz de SM Aunque la noticia no está confirmada hasta el momento Y BTS se eleva en el Hot 100 de Billboard con Fake Love y continúa en otras listas El 12 de junio Billboard lanzó su lista de éxitos para la semana que finaliza el 16 de junio El último álbum del grupo Love Yourself Dear ha llegado a la cima de la lista Billboard 200 Por tercera semana consecutiva Ahora está en el puesto número 14 Primero debutó en la lista en el número 1 Y luego entró al lugar 6 la semana pasada Love Yourself Hair también permanece en la lista Ahora está en el puesto 110 en su semana número 33 La nueva canción principal del grupo Fake Love Ha subido en la lista de canciones principales en el Hot 100 En el número 51 de la semana pasada en el 48 Previamente llegó a la lista en el número 10 Fake Love también entró en la lista de canciones pop en el lugar número 38 Esto hace que BTS sea el único artista coreano en tener varias canciones en el chart Seguido de Mic Drop llegando al 25 el año pasado Fake Love actualmente se encuentra en el puesto 30 en la lista de ventas digitales Mientras que la lista de ventas de álbumes incluyen a Love Yourself Dear en el número 8 Y Love Yourself Hair en el número 37 Love Yourself Dear también se encuentra en el número 7 en la lista de álbumes canadienses La lista de álbumes mundiales una vez más incluye muchos lanzamientos de BTS Love Yourself Dear y Love Yourself Hair tomaron el número 1 y número 2 Respectivamente con You Never Walk A Long en el número 10 El mixtape de J-Hope Hope World también se encuentra en el número 15 Por otra parte BTS ha tomado el primer lugar en la lista social 50 una vez más Así como el cuarto lugar en la lista de artist 100 Y el líder de Corea del Norte Kim Jong Un y el presidente Donald Trump se reúnen para un momento histórico El líder de Corea del Norte Kim Jong Un y el presidente de Estados Unidos Trump se reunieron oficialmente En la cumbre de Corea del Norte y Estados Unidos 2018 en Singapur Los líderes se saludaron frente a un hotel en la isla Sentosa y se dieron la mano durante aproximadamente 12 segundos Su reunión y apretón de manos es histórico ya que es la primera vez que un líder norcoreano y el presidente de Estados Unidos se reúnen Después del apretón de manos el par entró para hablar Kim Jong Un reconoció la relación previamente tensa entre los dos países y dijo El camino para venir aquí hoy no fue un camino fácil, nuestros errores nos retrasaron Y nuestras prácticas equivocadas a veces cubrieron nuestros ojos y oídos Sin embargo hemos superado todo para llegar aquí hoy El presidente Trump expresó su acuerdo y compartió su creencia de que sus conversaciones tendrán éxito También dijo que los dos países tendrán una buena relación sin sospechas Después de su charla individual los líderes tendrán una discusión bilateral un poco más amplia Que incluirá varios asesores El presidente Trump tiene programada una conferencia de prensa a las 4 pm hora coreana Después de la cual saldrá del hotel aproximadamente a las 6.30 pm hora coreana Y volará a Estados Unidos a las 7 pm hora coreana Bueno esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Y compartan este video con sus amigos Adiós ¡Suscríbete al canal!